Fulvio Rossi, antes de irnos a la pausa comercial te pregunté por una fotografía, por una ilustración. Señor director, me gustaría pedirle la ayuda nuevamente para poder refrescar nuestras memorias. Quien estaba en aquella foto es Carla Rubilar. Más allá del juicio estético, que ya te lo voy a preguntar, ¿le hace bien esto a la política o no? Yo no dramatizo, eso se dio en un contexto me imagino, donde salían otras personas, otras mujeres, de haber sido el bimbambú, todo este tema. Yo no creo que Carla Rubilar, más allá de las diferencias que tenemos en muchos temas, es una diputada que trabaja de manera bien seria, la conocí en la Comisión de Salud. Es como ese, yo no, 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 creo que un poco de humor y no le hace mal a nadie, ¿no? Da la impresión de que Carla Rubilar vendría a ser como la más progre de Reneo, ¿no? Bueno, en varios temas nos acompañó en el proyecto ortoterapéutico, en el Senado, lo respaldó, se la jugó. Así que no, yo le parece simpático. E inocuo, no le hace problema a la política. Más allá de eso, pasemos ahora al juicio estético. ¿Te parece atractivo en la fotografía? ¿Te parece...? Freddy está con todas sus pulsiones sexuales, me dice, di que es rica, di que es rica. Tranquilo, tranquilo. No, se ve bien, pero su marido tendrá que juzgarla, ¿no? ¿Pero no la encuentra rica, como dice Freddy? No voy a referir en esos términos a una diputada. ¿A una colega? A una colega. Ahora a mí me gustó. Pero está bien, está bien, lo hizo con sentido de humor. ¿Sabes qué me gustó a mí, Fulvio? El detalle de la florcita en la cabeza. Y la media calada también me resulta sumamente atractiva en estos momentos de mi vida. ¿Tienes que invitarla entonces al programa? La voy a invitar al programa para hablar precisamente de esta fotógrafa. El portaliga es muy bonito. Y además el escote perfectamente combinado con aquella rosa. Como que deja entrever algo, pero no tanto. Me gusta este. ¿Te gusta ese estilo como un poco... Pin up es como la palabra que le dicen, ¿no? Como ese estilo un poquito cincuentero de repente en las mujeres. Cincuentero, sesentero. O sea, no solo del tema hablando de mujeres, sino que yo creo que hay también una vuelta al pasado. No, no te gustan los refrigeradores del año 50, eso quizá eran hacia los dos lados. Son bonitos. Por los dos lados, son preciosos. O las motos están en la perda. Ayer estuve dando un primo que le ha durado 50 años o 60. El frigider. Sí. No te lo puedo creer. Entonces sí que eran frigider. Sí, eran frigider reales. Sí, tienes razón, hay un regreso a ese tipo de moda. No te lo puedo creer.